Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día se dan cita con toda la programación que el Medios Terenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión salimos a las calles de San Francisco de Macorís para escuchar qué tanto conoce la gente sobre los errores que se comete dada a las declaraciones que diera el licenciado Roque Leonel Rodríguez sobre que el 53% de los dominicanos se le niega la visa al momento de visitar el consulado. Escuchemos la opinión de la gente. El 53% de los dominicanos porque no responden bien las preguntas, no saben responderla de manera adecuada cuando el consul de migración le hace una pregunta. Pues que no se asesoran bien o van dando una persona que no sabe sobre asuntos migratorios. Solamente lo que hace es estafarles y robarles el dinero. Pero mayormente tú sabes que ellos son psicólogos y saben cuando la persona le habla mentira o algún fallo. De papeles, es lo que mayormente puede ocasionar que eso suceda. No, a ver, si uno no tiene documentos legales, no pueden dar la visa a uno. Hay que investigar a ver cuál se necesita para que uno pueda salir bien. Bueno, querer hablar mentira, hablar mentira, hablar de lo que ellos no tienen, lo que no pueden hacer. Y lo que se va a hacer es buscar la visa, lo que tienen que hablar de la verdad. Usted no puede ocultar lo que usted tiene, pero tampoco puede decir, usted no puede decir lo que es de otro. No, que se futra la gente, porque tú sabes que la gente se futra cuando no le dan la visa, pero eso es mental. Si no te dieron la visa es porque no te conviene y ya, pues tú lo que vas a atacar, ¿cuál está para allá? De hablar mentira y hay que hablar de la verdad. Claro, porque si usted no habla de la verdad no le pueden dar a usted lo que usted necesita. Bueno, comete muchísimos errores, hablar mentira sobre todo. O sea, ese es el peor error. Y llevar documentos falsos. Y hablar mentira, ese es el peor error. Hablar mentira a los consoles, llevar documentos falsos. Ese es el peor error que cometemos nosotros cuando vamos a buscar visa. Puede ser, no llenan el formulario correctamente, no van de una persona que lo pueda asesorar y eso. Se van más o menos con alguna orientación de personas que no le dan la orientación debida. ¿Cómo tienen que ir? Bueno, muchas veces puede ser la manera como ellos estructuran la forma como la van a buscar, porque siempre necesitan ciertos requisitos y ellos no cumplen con esos requisitos. Y lamentablemente en el país que estamos, que lo consideran tercer mundista, entonces yo entiendo qué pasa por eso. No, yo me imagino que no comente ningún error. Esos requisitos tienen que cumplir cada quien tiene que cumplir los requisitos. A veces ponen, ¿cómo te digo? Que tienen cosas de más, ponen fortuna que no tienen y por eso allá cuando se dan cuenta lo cancelan. También dicen una cosa por otra o se ponen dudosos allá. Bien, ahí lograron escuchar las diversas opiniones de los ciudadanos. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno nueva vez con ustedes al estudio. Gracias, Aris Mendi, de tu parte es todo y de nosotros también. Hay un común denominador en todo lo que decía la gente, las mentiras y los requisitos, los documentos. Bueno, señores, nosotros terminamos por hoy, por la semana, el programa de mañana. Agradecidísimos de ustedes que nos hayan acompañado durante estos cinco días de esta semana, desde las siete hasta las diez. Y les invitamos a que vengan, estén con nosotros el próximo lunes, desde las siete de la mañana. Pasen un magnífico fin de semana. Feliz día. ¡Gracias!